¡Suscríbete al canal! A Valeria y ¿tú cantas, Giovanni? Un poquito, sí. Pues vamos a complementar, esto es bien chévere. Vamos a ver, esta es de Cristian Nodal, de los besos que te di, un poquito. Ok, un cantitito, un cantitito. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían sueños. ¡Uy! ¡Qué hermosa! Bueno, Valeria, tu reacción, porque esto era algo que tú no lo vayas a venir. No. Y fíjate, cuando tú entraste, tú me dijiste, me gustan los chicos tranquilos, no muy extrovertidos, o sea que... Hay algo por ahí, hay algo, él es bastante tranquilo. Pues mira, realmente me encantó la canción de la que me dedicaste. Entonces, yo espero que en un futuro me sigas dedicando a canciones de la que no sea el principio, que mira, que sea para siempre. Mira, oye, esta es la primera vez que no tenemos que esperar al final del show, para ser hoy tú no tenés resultados. Pero qué bueno, Giovanni y Valeria, muchísimas gracias. Y de verdad que cantas y tocas ese saxofón soprano hermoso. Y te voy a decir algo, si Giancarlo y Carlos no hacen match esta noche, por lo menos mínimo un grupo de merengue pueden montar. Yo no me había dado cuenta. ¿Qué pasó? Mira, mira, mira. Mira la camisa, mira la camisa de Giancarlo. Es la misma. Mira la camisa de Carlos. Oye, ¿parecida o es la misma? No, 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 que parecida. Es la misma. Es la misma, que parecida. Tienen los mismos gustos, así que hay que ver si esta noche apuntan a la misma chica. Ya. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, J.D., hemos estado hablando desde el principio del programa de la situación que está pasando ahora con Kimberly Cruz y Kimberly Jiménez. Sí. Estas chicas estuvieron en nuestro último programa, muy amigas de mucho tiempo. Incluso cuando hablaron de la posibilidad de llegar a Ares para Mí, vivieron juntitas y todo, casualmente estuvieron en el mismo programa. Sin embargo, una salió con match, con Carlos Asensio, Kimberly Cruz. Pero Kimberly Jiménez no logró match. Y parece que ha resentido la ausencia de su amiga en estos pasados días. La tenemos en línea telefónica para que nos hable sobre su sentir y ver qué va a pasar más adelante. Así que, ah, en videollamada, debo decir, aquí está Kimberly Jiménez. Kimberly, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien, Alexandra y tú? Todo bien, qué bueno verte después de aquel programa hace dos semanas que compartimos, la pasamos bien, estuvimos disfrazados. De verdad que bien chévere. En ese momento, pues, venías precisamente acompañada de tu amiga Kimberly Cruz. Sin embargo, cosas han pasado de ese momento hasta el día de hoy. Cuéntame, Kimberly. Pues, como dije en el show también, yo cumplí el 31 de octubre y tenía planes con mi mejor amiga. ¿Qué? Eh, no sé. Íbamos a comer y después por la noche íbamos a janguear, íbamos a salir porque yo cumplí a 24. Y mi querida Kimberly estaba con Carlos y no me escribió, no me contestó. ¿Pero te llamó para felicitarte? ¡Eh! Me felicitó el día antes. Déjame aclarar, me felicitó el día antes. Pero el día como tal de mi cumpleaños no supe nada de ella. ¿Qué es el que cuenta? El día antes no es el que cuenta, es el día del cumpleaños. Kimberly, pero, y en parte tú no puedes entender que ella está, pues, viviendo cosas nuevas. Digo, yo creo que debe haber un balance, ¿verdad? En la vida y uno no se debe alejar de los amigos porque está comenzando nuevas relaciones. Pero, pues, de pronto ella no vio venir esto y está viviendo un momento bonito y cosas pasan. Yo puedo entender eso. Puedo entender que está en una relación nueva. De verdad, Carlos es un buen muchacho, por lo que he podido tratar con él, es un buen muchacho. Pero pienso que ella tiene que llegar a un balance y darse cuenta que a lo mejor cuando no esté con él, quién realmente va a estar ahí son sus amistades. ¿Y si eso pasara? Yo cuando estoy en una relación, trato de balancearlo. No sé si ella está haciendo lo mismo. Pero el día de hoy, ¿hay oportunidad? Porque si eso pasara, si la relación de ella con Carlos no funciona, ¿tú estarías ahí después de este tiempo? Yo voy a estar para ella. Yo siempre voy a estar para ella. Yo soy el tipo de amiga que no importa el tiempo que pase, yo voy a estar ahí. Qué bonito. Pero no sé si será lo mismo. Alexandra, permiso. Está bonito, está todo bien bonito y demás, pero me dice producción que sí tenemos a Kimberly, la amiga. O sea, Kimberly Cruz, la amiga que han tenido este roce y la tenemos aquí en este momento. Ahí está entrando a la llamada, Alexandra. Hola, Kimberly. Hola, buenas noches. Kimberly, ¿estás enamorada? Bueno, bueno. Podemos decir que voy por ahí, voy por esa línea. Bueno, pues Kimberly, como has escuchado, tu mejor amiga, una de tus grandes amigas, Kimberly Jiménez, está pasando por un momento difícil porque ella entiende que tú, después del programa, todo es Carlos, que incluso se te olvidó hasta el día de su cumpleaños. Algo muy importante para ella, porque usted tenía un compromiso. Fatal, momento fatal. J.D., pero... Es fatal, es tu amiga y tú no la dejas en un cumpleaños, eso es fatal. Sí, pero no añadas carga, J.D. Es su mejor amiga. Oye, mínimo un cupcake. J.D., pero permítele a Kimberly, si eres, por favor, vamos, porque si añades, metes ese veneno. Ay, imagínate. Adelante, Kimberly. Ok, yo voy a compartir con Kimberly. Ah, estamos teniendo un poquito de problemas ahí con la videollamada. Ah, pues ya vamos entendiendo por qué no tienen buena comunicación. Oye, J.D., tú tienes un punto bien importante y si es que ella no tiene señal y no la puede llamar. Podemos hablar de eso tú y yo mucho. Yo creo que... Kimberly, tú nos escuchas bien. No queremos pensar que es que Carlos le está saboteando la llamada. ¿No nos oyes, Kimberly? Sí, yo la escucho. Ok, pues ahora, ¿qué tienes que decir de todo esto? Bueno, yo compartí con Kimberly el día antes. Tengo que admitir que se me pasó un poco la mano de ti porque el día de mi año realmente estaba compartiendo. Sí, es el problema, Alexandra. La comunicación. La comunicación. Mira, pero es una pena que tengamos ahí un poquito de problema porque evidentemente Kimberly pues está teniendo un... Ahí está un poco el problema, Alexandra, en la comunicación. Está un poquito, verdad, con sentimiento, es un momento emotivo, bonito. Así que ahí las tenemos a las dos. Son muy amigas, se quieren mucho, cosas pasan. Kimberly Jiménez, ¿qué tienes que decir de lo que escuchaste de tu amiga? Ya entendí que es falta de señal, ya estoy tranquila. Faltado de señal. Estamos bien. No, realmente, yo pienso que deberíamos... También es que no lo hemos visto. Yo pienso que si nos sentamos a hablar, si incluso podemos invitar a Carlos, no me molesta tratarlo. Pero ver, como dijimos en el último show, vamos a ver si le damos tarjeta verde o tarjeta roja, ver si es el que es o el no es el que es. Pero pienso que podemos salir los tres, compartir, dialogar, ver qué pasa. Pero primero tenemos que hablar ella y yo. Muy bien, muy bien. Pues Kimberly, Cruz, ¿estamos con eso? Me parece una idea. Muy bien, pues qué bueno. Muy bien. Y te vemos emocionada, te vemos ahí un poquito con lágrimas en tus ojos. Pero así es también el amor entre amigas. Qué bonito. Es un cariño sincero. Así que ojalá que así sea. Y ya las veremos pronto acá en Telemundo. Y nos cuenten. Esperamos que así sea. Y Kimberly, ¿me cuentas cómo te va con Carlos? Ay, perdóname, Kimberly Jiménez, que tú sabes que de pronto llegan los celos. Ahí lo vieron. Al regreso de la pausa. No se lo pueden perder porque venimos con cosas bien chéveres. J.D., ¿eres para mí? Ahí está el sobre rosa. Viene el sobre rosa. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? T.F.D. Bordados, con más de 15 años de experiencia, ubicados en la Plaza del Mercado de Humacao, Local 22. Contáctanos por WhatsApp al 787-632-9347. T.F.D. Bordados, con más de 15 años de experiencia, ubicados en la Plaza del Mercado de Humacao, Local 22. Y ya está. T.F.D. Bordados, con más de 15 años de experiencia, ubicados en la Plaza del Mercado de Humacao, Local 22.